¡Muy buenas a todos! Esto es GAMMING00, yo soy Sackbert y estamos de vuelta a 7 Days to Die en el día 5. Acaba de empezar la madrugada, yo la verdad estoy bastante acojonado. Me habéis estado comentando que lo llevo muy mal y empiezo a pensar que es verdad. Voy a hacer todo lo que pueda y todo lo que esté en mi mano por pasar el día 5. Ahora ya es orgullo, el problema es que creo que por mucho orgullo que tenga y por mucho que me empeñe, según he entendido los mensajes que me habéis ido dejando, lo llevo fatal. Vale, entonces, pues lo que os digo, lo intentaremos, lo haremos lo mejor que se pueda, pero una cosa es la fe que yo tengo en mí mismo y otra cosa es el resultado que pueda llegar a obtener. Entonces, tengo que ser realista, no puedo prometeros algo que, cual después no puedo cumplir. A ver, que me falta esto, esto por aquí, me llevo madera, patadas, vale, perfecto. Vale, objetivo para hoy, voy a intentar prepararme lo mejor posible. Veis que llevo por aquí pinchos, veis que, bueno, he montado lo mejor que he podido. Entonces, me voy a preparar la zona interior un poquito, en el rato este que tengo que esperar, colocando una barrera de pinchos alrededor de la escalera, que después cerraré con estos tres que me quedan, ¿vale? Entonces, pondré aquí la barrera de pinchos que, ay va Dios, bueno, aún puedo pasar, perfecto. Bueno, con estos dos pinchos que me guardo, cerraré eso de ahí para tener una línea de defensa extra. No sé si funcionará o no, ya os digo que he preferido esta vez no intentar, porque aquí tengo un poquito de curación, que en la guardaré como oro en paño, porque es lo que tengo. Y intentaré, pues, defenderme lo mejor que pueda. Entonces, me he traído madera a las puertas, tengo, pues, un arco, me haré un par de, yo creo que me haré un par de arcos, a ver si me puedo hacer uno más. Un arco de madera, voy a fabricarme uno. Saldrá mejor que el que llevo ahora, en teoría, según me habéis dicho. ¿Vale? Bueno, veis, este sale del 77. Me voy a guardar el 66 como arma de repuesto aquí en el, lo voy a guardar en el botiquín. No es el sitio más correcto, pero aquí me voy a preparar una especie de backup. Vale. Empieza a ser ya la hora de salir para afuera. Entonces, tengo el perímetro exterior, que está mal hecho, pero bueno, menos de una piedra. Tengo el perímetro este interior, me guardaré el hacha de bombero para poder salir. Y vamos a intentar, en cuanto se haga de día, el día 5 lo vamos a dedicar a intentar conseguir un arma un poquito mejor. Porque ya me habéis dicho que con el arco no paso la noche ni de casualidad. Entonces, me voy a intentar refugiar aquí arriba, por eso es lo del anillo este de pinchos interior. Y desde aquí intentar cargarme todos los zombies que pueda. Puedo acabar encerrado, entonces me guardaré materiales para poder construir en... Aquí voy a dejar también un poquito de madera. Pues por de alguna manera poder intentar salir. Me voy a dejarme la piedra esta, que yo creo que también me puede... Semillas de pino. Para que crezca un árbol. Pues igual planto árbol esta. Con esto no puedo hacer tela. Sí, un trocito de tela. Y así vamos pasando este tiempo muerto, que es hasta que amanece. Porque no me atrevo a mover el culo. Aquí que he guardado. Aquí tengo que guardar otro garrote de madera. Es la llave inglés. Bien. Y vamos a guardar. He dicho que esto lo guardaba aquí. Que esta me la guardo por si tengo que salir. Vale. A ver. Yo creo que en breve puedo empezar ya a echar un pa' fuera. Vale. Salgo por aquí. Y por aquí no he guardado nada. O sea que... Vamos a confiar. 458. Creo que hasta las 6 no se puede salir. Esta puerta la tengo que bloquear mejor. Voy a ponerle... Voy a ponerle... A ver. Que no me quiero pinchar. Le pondré ahí unos pinchos de madera yo creo. Haré aquí un bloqueo y haré así un circulito. O que puede ser quizá el punto por el que me entren. Ya veis que estoy pensando como narices montármelo para aguantar un poquito más. Tengo claro que lo tengo complicado. Pero no quiero darlo por perdido. Vale. Yo creo que ya es de 10. Esto me puede salir caro. Pero es que necesito aprovechar al máximo. El día. Y quiero salir de exploración. Vale. Un ciervo. Bueno. Vamos a tirar hacia este lado. A ver. Cotton. Bueno. Necesito conseguirme el mayor número posible de flechas. Porque es lo que tengo seguro. Vamos a coger cotton para hacerme cuantas más vendas mejor. Porque es mi base ahora mismo de curarme. Y me voy a ir hacia allá. Que yo creo que no he venido en ningún momento. A ver si encuentro alguna casa. Y dentro de la casa encuentro algún arma. Porque con esto voy más que justo. Vamos a ver. A ver. Ahí hay un. A ver. A subir la colinita. Que yo creo que hay algo más. Esto. Por si me tengo que hacer. T de este guay. Vale. Pues que no veo casas. Un trozo de tela. Y un candelabro. Joder. Mierda. Vamos a seguir para allá. Hay que aprovechar a tope el día. Bueno. No veo zombies. Esto. Es bueno. Darme un segundito. Voy a bajar la música. Bueno chicos. He vuelto justo a tiempo. La madre que lo parió. ¿Eh? ¿Por qué no dispara? Bueno. Vamos a darle con esto. Que es solo una señora. No llevará. A ver. ¿Por qué narices no me carga. La flecha del arco. Vale. Ya lo tengo cargado. Vamos a seguir. Necesitamos encontrar una casa. O algún sitio así. Con buena pinta. Para pillar algún arma. Hay que seguir alejándonos de nuestra casa. Me preocupa. Tener un problema. Perder el poco equipo que tengo. Oigo pasos. Mira. Mira. Ahí hay un zombie. Vamos a darle garrote. Mira. Balas. Flechas de hierro. Y analgésicos. Bueno. Bueno. Es una bendita. Que nunca está de más. Y ahora haremos más vendas. Pero lo que no he conseguido aún han sido materiales para hacer flechas. No he encontrado un solo nido. Mierda. Ahí hay otro. Me voy a apuntar mejor. Me voy a apuntar mejor. Bueno. Esto pinta. Esa pinta bien. A ver. Lo que llevamos nosotros. Bueno. Llevamos gabardina de cuero. Y es de 56. Esta es mejor. Bueno. Nos ponemos esta. Vale. Perfecto. Y la otra la romperemos para extraerle materiales. Mirad. 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 Una gasolinera. O algo. O yo qué sé. ¿Qué narices es esto? Pero da igual. Esto es lo que estábamos buscando. Bueno. Bueno. Y arriba hay zombies. Bueno. Lo vamos a tener que pegar. Pero. Es lo que necesitamos. O sea que. A ver lo que encontramos por aquí. Venga. 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 Un arma. Por Dios. Tapacubus de mierda. Hostia. Que se tiran. Pero. ¿Cómo no la voy a dar? Coño. Pero por Dios. ¿Cuántos hay? Acordaros que llevo poquísimas flechas. Uno menos. Y por ahí viene otro. Madre mía. Tu ca... Agarrote. Hostia. No sé yo si está siendo buena idea. Me he quedado sin flechas. Una menos. Feo. Muérete. Otra. Me mataron. Me cago en la leche. Mi equipo. Por favor. Tengo que volver. Tengo que volver. Yo creo que puedo llegar ahí corriendo. Me cago en todo lo que se menea. Tenía que haber buscado flechas. Es que lo sabía. Cago en diez. Reaparecer en mi cama. Reaparecer en mi cama. Claro. Tengo que llevarme la porra esta que tengo. Tengo que llevarme la porra esta que tengo. Que yo creo que igual me puede salvar. Aunque sea solo corriendo. que puñeta. A ver. A correr. A ver. A correr. A correr. A correr. Vendas de las buenas o analgésicos o algo para poderme curar. Pero por rata. Y porque tengo muy poquitas cosas. Pues. He rateado. Y. Pasa lo que pasa. A ver. Vamos a venir por aquí. Me parece que era. El mapa lo tengo abierto ya. O sea. Tengo que venir hacia este lado. Sí. Estos eran los ciervos que he visto. Ay. Había. Un nido. Lo he visto. Lo he visto. Me hago en la leche. Creo que he subido por aquí. Hasta necesito mi equipo. Llevaba lo poco que tengo ahí. Mirad. Ahí hay un zombie. ¿Dónde ha sido exactamente? Ahí arriba. Vale. Debo ir para allá. Vamos. 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 Y ahora me tengo que pegar con esta. No. No. Con esto no. Con esto no. A correr. Necesito coger mis cosas. Coger el garrote con pinchos. Que ya sabéis que me ha servido. De muchísimo. Que es mi arma. Estrella. Vamos. Que está por aquí. Esperemos que no se hayan quedado. Bueno. Esos zombies igual. Sí que puedo. Acabar con ellos. Porque estaban ya. Muy machacados. Pues no. Me van a matar. Me van a matar. Otra vez. Y la voy a liar. Necesito coger mis cosas. Rápido. 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 Por aquí. ¿Están por aquí? Ahí están. A ver. Aquí está el backpack. Cojo. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Ejoles de puta. Malditos zombies. Vale. Ahora me cojo mis cositas. Vale. Esto ya es otra cosa. Como veis llevo un equipo tercermundista o más. Pero es lo que tengo. Tengo flechas de acero. Vale. Eso tengo que tenerlo hueco. Cinco. Me voy a vendar. Y aquí llevo unos analgésicos. Que me voy a tomar ya mismo. Tengo balas. Papel. Esto lo rompo. Ahí llevo la poca armadura que tengo. Ya veis que lo recojo todo y hay cosas que vosotros seguramente tiraríais. Pero es que es lo que tengo. O sea. No tengo más. Entonces. Tengo que tirar con lo que hay. Cartuchos de bala. Pero no son balas. Son los cartuchos. O sea. Es para hacer munición. Bien. Vale. Ahora. Equipamos. Un personaje. Estoy perdiendo muchísimo tiempo. Estoy perdiendo mucho tiempo. A ver. Pantalones. Póntelos. La gabardina. La buena. La camisa. Las gafas. Y el casco. Vale. Ya lo tengo equipado. Esto. Lo despedazo. Vale. Llevo estas flechas. Que es lo que me queda. Estas las quiero guardar. Vamos a hacer más. A ver. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí hay un casco de fútbol americano. Y papel. El casco de fútbol americano. Igual es mejor que el que llevo. A ver. No. Vale. Yo necesitaría munición. Mira. Balas. Flechas. Y esto lo tiro. Vale. Vamos a ver. Vamos a seguir. Porque quiero entrar ahí. Madre mía. Me puedo morir para abrir por aquí. Darme un segundito. Me están hablando. A ver. Nada. Otro candelabro. Y papel. Voy a intentar abrir esto. No. Con esto no. Con esto. Bueno. 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 He encontrado una puerta. Que estaba menos reforzada. Y voy a entrar por aquí. Y que sea lo que Dios quiera. En lugar de entrar. Por delante. Vamos a entrar por la puerta detrás. A ver. Podemos entrar. A ver. Es un arma. Por Dios. Un arma. Bueno. Otra llave inglesa. Por lo menos me volveré con metal. Botiquín. Unas vitaminas. Otro tarrito de cristal. A ver si los puedo llenar ahora. Venga. Las taquillas. Las taquillas. No. A ver. Más taquillas. Una camiseta de tirantes. Fuera. Suéter negro. Un sombrero de vaquero. Bueno. Fuera. Y fuera. Esto los he cogido ya todos. A ver. Ahí hay más cosas. Necesito un arma. Por Dios. Por favor. Clavos. Y dinero. Me cago en leche. Fuera el dinero también. Papelera. Ah. Aquí no creo que haya un arma. Una nevera. Una mazorca de maíz. Agua embotellada. Bueno. Por lo menos tengo para beber ahora. Otro tarro de cristal. Nevera. Nada. Bueno. Ahí hay otro cuarto. O eso creo. Usar. A ver. Mesa de trabajo. Vale. Vamos a entrar por aquí. Algún zombi fuera otra vez. Nada. Más tarros. Que nos va a permitir llevarnos agua. Otro tarro. Agh. A ver aquí. Una estantería. Una estantería. Venga. Venga. Ah. Ahí. Venga. Unos activadores. A ver si hay algo bueno. Tampoco. Y la caja registradora no la puedo tocar. Y aquí hay un sofá. Nah. No hemos tenido suerte. Nada de suerte. A ver si podemos subir ahí arriba. A ver si hay algo. Vale. Sí hay. Aquí hay. Más cosas. Una lata vacía. Y un pastel. Pues me lo comeré luego de postre. Basura estropeada. Una punta de flecha. Bueno. Y aquí hay un señor. A ver. Nada. No tiene nada tampoco. Por favor. Un nido. Ahora por lo menos tendremos para flechas. Bueno. Sí. Unas flechitas. Y un huevo que nos lo haremos luego. Vale. A ver. Basura. Nada. Papel. Madre mía. Y vienen ya zombies. Puf. Me va a pillar. Bajando. Ya veréis. Asquerosidad. Vale. Vamos a intentar llevarnos por lo menos. A ver. Esto tiene luz. No. Vamos a llevarnos todo el metal que podamos. Ya que tenemos llaves ingresas de sobra. Por lo menos me llevaré metal. Aunque me habéis dicho que la última vez no lo empleé bien. Pero bueno. Por lo menos nos llevaremos algo. Bueno. Más analgésicos. Y un poco de plomo. Vale. Tengo que romper alguna cosa por aquí. Porque no me va a caber todo. Me lo voy a comer. El maíz. Voy a despedazar esto. De momento fiasco. Estamos en esta casita. Vamos a ver. Yo creo que voy a tirar. Hacia allá. Que creo que seguimos. Esa carretera. Que veo coches. Dios. Que alguien se haya dejado una. Fusca en la guantera. Estos coches están destrozados. Por aquí yo creo que vamos a algún sitio. Estos coches no se pueden coger. Es un conejito. Bien. A ver. A ver. A ver. A ver. Si esto nos lleva a algún sitio. Vale. Necesito madera. Con urgencia. Me acabo de cargar la maza buena. Flechas. Necesito hacer flechas ya mismo. ¿Solo puedo hacer dos? Madre de mía. No sé yo si esta búsqueda de arma me va a salir a cuenta o va a ser nuestro final. A ver. Aceite no me interesa. Cinta de embalar. No sé para qué vale, pero me la voy a llevar. Vale. Vale. Ese es un reptador. De momento no me preocupa. Mira. Ahí veo otra casa. Que no estoy teniendo suerte, eh. Cartuchos. Claro. Pero donde hay una casa hay otro montón de zombies. Y yo estoy sin municiones. Madre mía. No falles. No falles, Chuck. Venga. Mierda. Y disparo la otra flecha al aire. Esto no me interesa. ¿Por qué no podía hacer más flechas? ¿Puedo fabricar una de hierro? Me falta. Me faltan piedras. Me cago en la leche. Yo también es que soy listo. A ver. Venimos por aquí. Nos conseguimos piedra. Piedra. Vale. Vale. Perfecto. No, pero esa ¿Qué me ha entrado? Yo creo que es A ver Quiero Estas, vale Voy a coger un poquito más Ahora necesitaría plumas A ver, a ver, a ver Vamos a ir centrando Bueno, hay un montón de casas En alguna de esas casas Hostia, son las tres ya ¿Pero si está el mochila mogosa? Cañón de rifle de caza Solo el cañón El pastel de moras lo pongo por aquí Y me lo como El plástico le van a dar por saco Y al clavo le van a dar por saco Vale, necesito Si encontrara unos nidos Podría hacerme unas poquitas flechas más Vale, hay un zombie Vamos a ver si por aquí encontramos algo que nos valga Necesito agua Vale Con eso aguanto un rato Madera Mira aquí hay un nido Y me da un huevo Me cago en la leche ¿Y esto? Nada, plomo No me interesa Mierda Hay un montón de zombies Vamos a ver si conseguimos pasar Sin que nos vea Vale Otro nido Sí, sí, sí Flechitas, flechitas, flechitas Esto me lo voy a zampar también Vale Ya estoy un poquito más tranquilo Lo menos me puedo defender Hay un montón de zombies Ahí veo otro Este me lo voy a tener que cargar Pero antes voy a coger esto de aquí Otro huevo La madre que parió Los nidos Podríais tener una pistola Alguno, ¿no? Madre mía Que festival de zombies hay aquí A ver ¿Por dónde narices entran este sitio? Bueno Mira que hay un montón Me falta Plumas Para hacerme más flechas A ver si consigo Llegar de alguna manera a la puerta A ver Aquí lo que hay Más analgésicos Debería tomarme otro Para recuperar la poca vida Que me falta Pero Este sedán Venga, ábrete Dale bien, dale bien Una Buena, buena, buena Hay que rematarlo Madre mía lo que hay aquí Me parece que me va a tocar salir por patas Hay que rematarla Venga Venga, siguiente Estos que van así Que parecen Mongolos Me cuesta darles Míralo Míralo Este ya no se levanta Por lo bien que se le da a este Por ejemplo Mierda Me he quedado Seco Me lo he cargado Corre, 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 corre Vale, quedan tres Y yo voy muy mal ya Yo creo que esto es una mala idea Vamos a cargar estas flechas que me quedan ¿Quieres dejar de correr? ¡Hija puta! Vale Bueno, se ha fallado Pero le he dado la grasa Otra ¡Y! Ha caído Vale Y solo queda este ya Venga Venga Un golpecito más ¡Uah! ¡Uf! A ver si esto me cura algo No me digáis que no tenéis ninguno Nada Después de la Masacre que he liado aquí Esto va a estar pelado Una gorra ¿En serio? ¡Ay! Vamos a seguir buscando Nada Un rectador Y no le consigo dar en la cabeza Ahí está Semillas En fin Tengo que seguir avanzando A ver si puedo entrar ahora en las casas Que me da Que me va a tocar dormir el día 5 Ahí en ese Bloque de De edificios Lo revisaré el día A ver esto Leer No sé Lo registraré ahora el día Estoy contaminado Pasa de todo Aún oigo zombies Tengo que entrar aquí Y empezar a revisar Porque es mi única opción De conseguir un arma Creo que me quedan 3 flechas Malcontás Venga, venga En el escritorio Una pistola Los oís, ¿no? No ¿Serio? Pero muérete Uy, vendajes de los buenos A ver Tú Llevas una pistola Llevas cartuchos Pero He dicho que una pistola Tío Necesito una pipa Además llevo un montón de balas A ver ¿Otro más? Ahí va la leche Ahí va la leche Que me dejan cerrar Bueno, creo que se me acaba De hacer de noche Sí Estoy Aquí Bastante encerrado No sé si me dará Para construir Lo que llevo Sí Puedo Esto Bloquearme Una puerta de madera segura Puerta de madera segura Voy a hacerme una puerta No No la puedo hacer Solito esto Vale Ya llevo la puerta Y voy a cerrar la puerta de la casa Con una puerta mía Porque Creo que es la única manera De poder aguantar aquí dentro Ahora Bim A ver Ahí está Vale Y ahora Con toda la tranquilidad Del mundo Bueno Con toda la tranquilidad Del mundo No Con la tranquilidad Que pueda Me voy a intentar Revisar bien esto Y ver si puedo sacarle algo A esta casa Porque me parece que va a ser De lo Mierda No Agua embotellada Bien Un montón de zarrios Esto Es pedazo Y estaba para adentro ya Agua embotellada Agua embotellada Aquí me parece que no voy a encontrar un arma Bueno Por lo menos tendré víveres No Esto no Va A funcionar Yo necesito armarios O sea Sí O sea Tengo que buscar por otra parte Vale 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 Vamos a ver Por aquí Litrina Nada Esto Más comida ¿Esto es un jacuzzi? A ver Aquí hay Una ducha Botiquín Una bolsa de sangre Esto es para curarse Yo creo Para recuperar algo de salud Y fabricar botiquín En los primeros auxilios Va para adentro Si recupera salud Recupera salud Un montón de basura Que aquí no vamos a tener Un arma ni De casualidad Esto lo voy a romper Vale Pues tenemos que abrir las puertas A ver aquí Aquí está la estantería Papel Podrían haber Habido ahí algo bueno Vale Pues en el escritorio No había nada Esto lo hemos revisado En el dormitorio No hemos encontrado Nada bueno Vale Pues No nos queda otra Que desbloquear esto Vale Otro hacha de piedra Esta como me habéis dicho La tiramos a tomar viento fresco Venga por Dios Que aquí tengan guardado El arsenal del infierno Y yo creo que Abriremos esta puerta Veremos lo que hay Y lo dejaremos ya por aquí No puedo descansar Ya sé que me estoy cansando Pero no puedo descansar A ver A ver A ver Caja fuerte de armas La tengo que abrir La tengo que abrir Si 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 Bueno chicos Me voy a quedar dándole La caja fuerte de armas Y nos vemos el día 6 Chao Y nos vemos el día 6 Y nos vemos el día 6 Y nos vemos el día 6